de la mañana, 41 minuto. Bueno, Manolito, ayer estuvimos hablando con otra de las ponentes del proyecto de valorización. Ya habíamos hablado con José García, hablamos con él y Patricia, y lo que se conoció es que cuatro, tres de las cuatro ponencias se unifican, ¿no? Exactamente, mañana seguramente va a estar aquí la doctora Olga Victoria Rubio, que es la tercera ponente, y nos va a contar cómo se unifica, porque mañana se presenta. Perfecto. Mañana se va a presentar definitivamente, ayer estuvieron trabajando los concejales, los equipos de los concejales de la doctora Olga Victoria, de la doctora Nelly, del doctor Omar Mejía. ¿Qué propuso el doctor Omar Mejía? Mire, unifiquemos. Hablaron con el doctor Jesús García y el doctor Jesús García plantea que él apoya el proyecto de acuerdo del señor alcalde Gustavo Petro. Ayer la directora del IDU por fin pudo presentar finalmente el proyecto de acuerdo. Lo cierto, mi querido Mauricio, es que esas ponencias, que serán positivas las dos, seguramente tienen más apoyo la mayoritaria, es decir, la de la doctora Patricia, la del doctor Omar Mejía y la de la doctora Olga Victoria Rubio. Le digo que tienen más, digamos, más acogida que la del doctor Jessy García, porque el doctor Jessy García mantiene los deprimidos de la Caracas. Hay una teoría que es muy cierta. ¿Mantiene deprimidos? No, mantiene los deprimidos de la Caracas y la repavimentación de la malla vial. En eso no están de acuerdo los concejales. Aquí lo dijo la doctora Nelly Patricia y varios concejales manifestaron lo mismo. ¿Por qué? La misma progresista, la misma Angélica. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el caso de Transmilenio, mi querido Mauricio, el gobierno nacional tiene que dar el 70% de la construcción de cualquier troncal, porque es una solución a transporte masivo. Masivo. Entonces, dicen los concejales, ¿por qué vamos a trasladar esos costos a los bogotanos? A la valorización. Ahí se cae ese argumento. Y el segundo, el de la malla vial, no es viable. Para los concejales dicen que no es legal, porque no valoriza. A usted le pavimentan la calle y no le valorizan. No, sí. No le valoriza. No le sube el apartamento nada. Entonces, dicen ellos cuál es el sentido de la valorización. No es pagar una vía, sino valorizar el previo. Exactamente. Yo por eso tuve alguna vez una discusión muy amable con la doctora María Fernanda. Le dije, doctora María Fernanda, esa no es una valorización. Es una obra nueva. Una obra nueva es la que me valoriza el predio. Sin duda. Pero una repavimentación es un deber de la ciudad. Exactamente. Y lo más cuestionado ayer en el consejo era, mi querido amigo, bueno, ¿y entonces qué pasó con la destinación del 40% de los recursos de la malla vial que dio la orden el alcalde en cada localidad? Por la tarde sale un informe de la unidad de mantenimiento vial y dice que sí, que sí se ha hecho. Por Dios. Aquí se tienen que poner de acuerdo en eso. Manuelito, yo le hago una pregunta. Y si es al revés, entonces a mí me hacen una obra al lado de la casa o del apartamento y se me valoriza, ¿verdad? Y si es al revés como sucede en algunas zonas de la ciudad, donde las obras en vez de valorizar mi casa lo que hacen es en total detrimento de mi propiedad. Ahí quién me responde a mí. Caso de la Caracas. Cuando las losas de la Caracas están hechas. Caso de la Caracas. A mí quién me paga ese detrimento patrimonial que sufre. Caracas y 30. Recuerde usted que en la 30 había negocios que quebraron. Pero qué. Y en la Caracas también hubo mucho negocio que quebró. Entonces, ¿quién responde por eso? Un año le queda de vida a la Caracas. Un año va a quedar, si ya estaba despedazada, ahora va a quedar hecha polvito la Caracas en un año. Es lo que le queda. El tan relleno fluido. Pero yo supongo que cuando la terminen va a quedar preciosa. Eso no lo dudo. Vea, yo no veo la obra que la terminen para que la... Le voy a decir una cosa, mire. En el año de... en el año 2003-2004, el señor... Mocos. No. El señor Bruno Díaz hizo un debate en el Consejo de Bogotá... Espérese, ¿se me va preparando la 204? 204. Sobre el relleno fluido. Sí. Él fue el que hizo el descubrimiento de toda esa... De con qué estaban haciendo esas placas. El señor Bruno Díaz llevaron ese debate al Congreso de la República. Y allá en el debate del Congreso de la República, recuerdo mucho que el señor Lucho Garzón, en el... llegó y dijo en la plenaria del Senado, dijo, la Caracas, la 80 y la autopista hay que volverlas a hacer. Lo dijo. Después, todo el mundo se le vino encima a Lucho Garzón. Lucho Garzón guardó silencio durante ese tiempo. Pero siempre se ha asegurado que la Caracas hay que volverlas a hacer y la calle 80. Es que quedó mal hecha desde la época de Pastrana. Desde la época de Pastrana y desde la época que le metieron en relleno en el gobierno de Enrique Peñalosa. Gracias.